...o como Leo, hay que buscar que rematar, que es un arquero, hay que buscar a ver como es un arquero, hay que pasear afuera ¿Quién tiene que estar ahí en el rebote? Máximo y en otro lado, Arco Andrés Aquí, miren, aquí, cerca, acá tiene que estar aquí, ¿sí? Para buscar el rebote, acá, en el vértice de la área Dos, tres, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, cambio, vamos, arriba, vale, primero, uno, vamos Ya uno hace, tú dices eso, vamos, entre ahí, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, cambio, pierna cruzada, con el salón, bajo la mano Uno, dos, pierna cruzada, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, cambio, otro pie, uno, dos, tres, cuatro, tres, cinco, seis, despierte Ocho, nueve, cambio, vamos, con la yema de los dedos, caen la punta hacia arriba, vamos, uno, dos, con la dos manos Seis, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, cambio, dale, va Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, ajá Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, cambio, otro pie Uno, dos, tres, seis, ojo, otra cosa Ellos están de locales, pueden estar gritando, pueden hablar mucho, pero nosotros somos los que somos en el campo Nadie más juega que ustedes, nada más en el campo, ¿estamos? Pueden hablar, pueden gritar, pueden subir su barra, no vayan a la casa ¿Estamos? Vamos por acá, ¿sabemos? ¿Listo? Va Salimos con, salimos en skipping ¿Sí? Skipping, ojo Uno sale por derecha, velocidad, llega al medio y termina allá Y el otro sale por izquierda, velocidad, velocidad al medio y termina en el otro ¿Listo? Dale, dale, dale Va, ya salió, ya se lo logró Sale, dale, 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 eso es Dale, 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 dale ¿Cómo termina? Termino bien, termino bien allá, velocidad al fondo Dale, 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 dale Vamos, eso es ¿En el otro lado máximo? Mira, se tu evocó, dale Dale, dale, ma, velocidad, eh velocidad, velocidad, velocidad No termino, ahí al fondo, eso es Dale, 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 dale Vamos, vamos ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Seguro! ¡Pasó! 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 ¡Más rápido! ¡Más rápido! ¡Sale! 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 ¡Anda Marco! ¡Tuétala! ¡Tuétala! ¡Marco! ¡Mico, sin miedo! Aparece. ¡Yo! ¡Se habla! ¡Vamos, Leo! ¡No quiero! ¡No quiero! ¡Sigue! 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 ¡Es un marco, Nico! ¡Pásalo! 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 ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Mino un parco! ¡No! ¡Vale! ¡Vamos! ¡Vamos adelante, Jesús! ¡Vamos! ¡Ganamos el balón! ¡Salta! 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 ¡Llega! 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 ¡Vamos Leo! ¡Vamos Leo! ¡Acerca! ¡Acerca! ¡Aquí no llega! ¡Leo! ¡Salta al centro! ¡Vamos! ¡Maldías! ¡Más rápido! ¡Vamos! ¡Ay! ¡Arriba! 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 ¡Para él! ¡A la leva! ¡A la leva! ¡Marco, eso es Marco! ¡Anda! 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 ¡M.....M.... Bes cabo, que nos haga facil! ¡Llega! ¡Anda, anda, anda, Leo! ¡Llega! ¡Matías! Marcos, 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 un poquito más Matías, Marcos Matías, anda atrás Marcos, ¿de qué has esperado? Sí, Diosen Diosen, más rápido ¡Márcimo, púdete con Leo! ¡Entra, Leo! ¡Entra, Leo! ¡Búscalo, Matías! ¡Llega! 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 Matías, un poquito más atrás ¡Jose, Jose, espalda, Jose! ¡Anda! ¡Anda! ¡Más rápido! ¡Jose, más rápido! ¡Nico, Nico, anda! ¡Atrás, pierda, gente! ¡Atrás! ¡Puco, quilo, quilo, Jose! ¡Más rápido máximo! ¡Mico, espalda! ¡Mico, espalda, espalda, espalda! ¡Mico, espalda! ¡Mico, espalda! ¡Mico, espalda! ¡Mico! ¡Jose, espalda, Jose! ¡Arriba! ¡Mico, cerca, cerca! ¡Mico, salí! ¡Vamos, Jose, más cerca! ¡Anda, anda Leo! ¡Sale, sale, sale! ¡Sale, sale! ¡Cerca, cerca, cerca! ¡Sale, salvo! ¡Castillo! ¡Castillo! ¡Ale, ale, ale, ale! ¡Marco, abre el brazo, marco! ¡Cerca, cerca! ¡Marco! ¡Abre el brazo, abre! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Anda, anda, anda! ¡Abre! 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 ¡Más rápido, más rápido! ¡Más rápido! ¡Más vivo, más vivo, más vivo! ¡Aseas, campeón! ¡Abre el brazo, abajo! ¡Más grande, abajo! ¡Abre el brazo! ¡Bienvenido! ¡Más rápido! ¡Nos ordenamos! ¡Abre el brazo... ¡Abre el brazo, arriba! ¡Más rápido, être ario! ¡Más rápido! ¡Más rápido, ser Там, ahí arriba! ¡Más rápido! ¡Más rápido, PF! ¡Manda Matías! ¡Sigue Matías! ¡Manda Marco! ¡Párate, párate, párate, párate! ¡Manda Nispa! ¡Manda Nispa! ¡Hay que moverse! ¡Despaldó a él! ¡Ok! ¡Abre, brazo Nispa! ¡Abre, brazo Nispa! ¡Vamos, yo sé! ¡Marco, marco, vete! ¡Anda, anda Marco, anda! ¡Anda, va a pasar! ¡Marco, tiene que pasar por ahí! ¡Espalda a él! ¡A la noticia! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Dale, Nico, sin miedo! ¡Nico, sin miedo! ¡Espalda, Nico, te espalda! ¡Cerca! ¡Cerca, cerca! ¡Arriba! 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 ¡Leo! ¡Vamos Leo! ¡Máximo! ¡Máximo! ¡Ven a echar ese balón! ¡Máximo! ¡Ven a echar ese balón! ¡Arriba! ¡Salta! ¡Salta! ¡Eso es! ¡Dale! ¡Dale Matías! ¡Fácil! ¡Ya lo diste! ¡Ya lo diste! ¡Matías! ¡Matías! ¡Más fácil! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Atéchelo! ¡Cerca! 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 ¡Mualo balón! ¡Dale! 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 ¡Marco! ¡Muy fácil! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Síguen! ¡Vamos! ¡Vamos, Jose! ¡Mete la izquierda! ¡Por fuera, por fuera, Jose! ¡Por fuera! ¡Vamos, Jose! ¡Vamos, Jose! ¡Vamos! ¡Sígueme! 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 ¡No camine! ¡Ahí! 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 ¡José! ¡No se puede tomar otra! ¡José! ¡En palma, Jose! ¡Ahí! 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 ¡Eh! ¡Dale! 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 ¡Dale ¡Baja! 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 ¡Aquad! ¡Aquad! ¡Takechi! ¡Poco más, Takechi! ¡Poco más! ¡Sube, sube, 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 Takechi! ¡Llega, llega más Takechi! ¡Llega, llega, llega! ¡Takechi, venite en la área! ¡Opa, opa! ¡Aquad! ¡Atento, Marco! ¡Atento! ¡Atento para el rebote! ¡Atento para el rebote! ¡Viva! ¡Vamos! ¡Atento, Max! ¡Ale, Matías, más rápido! ¡Pasó, pasó! ¡Vamos, Leo! ¡Apóyate! ¡Apóyate! ¡Vamos, Yosso! ¡Pie! ¡Táquela, táquela! ¡Más rápido, Takechi! ¡Es que es! ¡Sigue! ¡Venga, acuérdate, amigo! ¡Venga, acuérdate, amigo! ¡Vamos! ¡Apóyate, Leo! ¡Yosso, más rápido! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Marco! ¡Marco Andrés! ¡Atento al rebote, Marco! ¡Eso es! ¡Toma, toma! ¡Takeshi! 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 ¡Sume la mitad! ¡Vamos! 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 ¡Que no quede el balón! ¡Ataca! ¡Ataca el balón! ¡Ataca el balón! ¡Vamos! ¡Vamos, más cerca, más cerca, más cerca! ¡Vamos, te pecho! ¡Votea, voltea! ¡Anda! ¡Venga, Leo! ¡Venga, Matías! ¡Venga, Leo! ¡Votea, voltea! ¡Arivo, Arrivo! ¡Vamos, arriba! ¡Arivo! ¡Arivo, arriba! ¡Vamos! ¡Vamos, Venga! ¡Venga! ¡Vamos, Leo! ¡Venga, venga! ¡Vamos, pibes! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Atrás. 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 ¡Vamos! 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 ¡Vale Patiá! ¡Matiam! ¡Vales! ¡Venят! ¡Cierra! 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 Hijo atrás ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Felicidades! 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 ¡Aquí viene el balón! ¡Tío, veo! ¡Hay que probar, hay que pasear! ¡Vaya två, James! ¡Agrá, fíjate, míjate, míjate! ¡Buenas behé, fíjate! ¡Bien! 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 ¡Sigue, sigue! ¡Bien! 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 ¡Apóyalo Leo! ¡Leo! ¡Leo! ¡Lievo! ¡Apóyalo! ¡Leo! ¡Lievo! ¡Leo! ¡Vale, vale! Tómalo, 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 hey, Takeshi, cierra, Takeshi, cierra acá, acá está el medio, vamos, 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 yo sé, yo sé, Marco André, cerca, cerca, sigue Leo, arco Leo, anda, el bote, dale el bote Marco, sigue Leo, sigue, 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 está bien, 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 está ¡Hay el control! Cerca, cerca, cerca Cierta, cierra Marca, marca, cierra ¡Marco! ¡Marco! ¡Marca, con él! ¡Arriba, arriba! ¡Eh! ¡Arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Fuerte, vamos! ¡Fuerte! ¿Está la misma tía? ¡Marco, arriba! ¡Marco! 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 ¡Anda! ¡Anda! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Fuerte, aquel que yo! ¡Fue! ¡Apaleo! ¡Controla! ¡Arrapido, hace! ¡Acrícate! ¡Acrícate a jugar! ¡Acércate a jugar! ¡Baja, baja! ¡Baja, baja! ¡Baja! ¡Anda! ¡Abrale, ábrale! Ahora arriba Fuerte, fuerte Matías, ven Dale, Sandra, no mude Trae, trae, trae Sigue Sigue Vamos, Marte, Marte Fuerte Vamos Sigue, sigue Ahora, ahora, ahora Ahora, Marco Marco, Marco Marco, apóyate Adelante, combativa Matías Botea Marco, botea Contra, Marte Cerca, cerca Cerca, otro Marco, dale Marco, dale Cerca, cerca Cuidado Listo, cierre Dile Dile ¡Vamos! ¡Cerca, atrás! ¡Arriba, arriba, México! ¡Vení arriba! ¡Eso hay, centro! ¡Vale, hijo! ¡Vale, hijo, dale! ¡Vale, vale! Max, Max, fuerza. Max, Max, fuerza. Max, fuerza. Max, fuerza. ¡Vamos, Mateo! ¡Anda, Mateo! ¡Como la mano, Mateo! ¡Vamos! ¡Takechi por fuera! ¡Takechi por la banda! ¡Te espalda, Mateo! ¡Takechi, te espalda! ¡Anda, espalda! ¡Vamos, Mateo! ¡Ale Nico! ¡Vamos, Xis! ¡Vamos, Mateo! ¡Takechi! ¡P utility,opes! ¡Vamos! ¡Vamos,啦, ju уд! ¡Vamos, Rástico! ¡Vamos, Rástico, Rápido! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Vale, vale, rápido! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Takechi, cuando resulta al sol de salir de los pies del overwhelming, destabilidad de los losing __ Modaluo ¡Gira más rápido! ¡Adentro, atentro! ¿Estás por ahí? Mateo, Mateo, mete al medio Mira al medio, mira al medio Atrás de él Controla Mateo, Mateo Listo Alessandro ¡Más rápido! ¡Más rápido! ¡Motiva! ¡Motiva, dale! ¡Muy bien, muy bien! ¡Cércate, acércate! ¡Anda, anda, anda! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Hay que presionarlo! ¡Ya! ¡Máximo! 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 ¡Por un lado, por un lado, por un lado! ¡Volteamos, volteamos! ¡Gatamos ese balón! ¡Vamos! ¡Cerca, que no caiga! ¡Pruése, al otro pie! ¡Muy bien, Mateo! ¡Multeamos! ¡Muy bien, Mateo! ¡Vamos, Mateo! ¡Mateo, tranquilo, Mateo! ¡Dale, arriba, sale! ¡Dale, Mateo! ¡Cerca! ¡Rápido, Mateo! ¡Sale, sal, sal, sal! ¡Adelante! ¡Qué hice? ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Dale, Mateo! ¡Dale, 있잖아요! ¡Dale, Leo, vamos! ¡Dale, Leo! ¡Dale, Leo, vamos! ¡Sigue, sigue! ¡ Imagine! ¡Bum! ¡Dale, Leo! ¡Dale, vale! ¡Dale, vale! ¡Dale! ¡Dale, vale! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! Májame lejos, májame lejos! ¡Májame lejos! ¡Párate, párate! Sigue, sigue, sigue! Que si, cerca, cerca la marca. Mateo, atrás de él, espalda de él, espalda de él. Jesús, hay que hablar, hay que hablar, hay que hablar. ¡Vamos, Nico! ¡Vamos, Nico! ¡Muy bien! ¡Vamos, Nico! ¡Vamos, Nico! ¡Muy bien! ¡Vamos, Nico! ¡Vamos, Nico! ¡Eh, mátame bien! ¡Va por derecha! ¡Ya salió, ya salió! ¡Cáy! ¡Cáy! ¡Dale por derecha! ¡Cáy! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Dale, dale Takeshi! ¡Baje, bajen! ¡Vamos, va a ganar! ¡Vamos! ¡Vamos, va a ganar! ¡Vamos, Leo! ¡Vamos, Leo! ¡Vamos! ¡Vamos a la derecha, a Mancheche! ¡Dale! ¡Dale, Mateo! ¡Vamos! ¡Sigue, sigue! ¡Vamos! ¡Takechi, un poquito más! ¡Pues dale, Takeshi! Espalda, Sandro! ¡Seguita espalda! ¡Takeshi, te espalda! ¡Mira, Takeshi! ¡Takeshi, no queda! ¡Máximo! ¡Máximo! ¡Arriba! ¡Lleva ya! ¡Lleva adelante! ¡Lleva adelante! ¡Lleva adelante! ¡Ese es el máximo! ¡Ahí! ¡Ahí quedate! ¡Ahí! ¡Ahí muérense! ¡Ahí vamos! ¡Mateo! ¡Vamos! ¡Takeshi, te espalda! ¡Takeshi, te espalda! ¡Takeshi, por dentro! ¡Sigo, sigo, sigo! ¡Takeshi, está marcando mal! ¡Sale, sale, sale uno! ¡Sale Leo! ¡Malón, malón! ¡Va a volver! ¡Ese es! ¡Vale, Matías! ¡Volvemos, volvemos! ¡Llamro atrás, la marca! ¡Atento para la marca! ¡Vale, dale, dale! ¡A Stephanio sanos! ¡Leo, Leo! ¡Leo, Leo! ¡Leo, Leo! ¡A viva, Leo! ¡A viva, Leo! ¡Para suerte! ¡Hablar! ¡A viva! ¡Adelante, Leo! ¡Adelante, Leo! ¡Ya volteamos, volteamos! ¡Corenamos! Arriba, Takeshi, salta Takeshi Dale, Mateo Mateo, no la cerca Llega, Mateo Párate, Takeshi, párate, párate Párate, párate, Takeshi, atrás Takeshi, mira tu espalda, hijo Cruza, macho, cruza Abajo, abajo Arriba, Arriba Arriba, Arriba Mateo, Mateo, Mateo Mateo, Mateo Mira, Mateo, entra, Entralalia Vale, K Déjalo acá, déjalo acá Ahí está la raya Ahí no va, ahí está la raya Fuera, ahí está la raya Fuera, muy rápido Fuera, muy rápido ¡Fuera, fuerte! Fuerte ¡Vuelve, vuelve! ¡Ago y hace! ¡Dale Leo! ¡Dale Leo! ¡Bien! ¡No caminen! ¡Vamos Takeshi! ¡Dale! ¡Cierca! ¡Sale Sandro! ¡Sigue! ¡Ey! ¡No es que sí! ¡Hay que salir! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ya, eh! ¡Vamos! ¡Deportamos! 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 ¡Ahora es que lo hace! ¡Sale, sale, sale! ¡Sale, sale! ¡Deportamos! ¡Ahora es que se le amenace! ¡Ahora es que se le amenace! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vale Mateo! ¡Máximo! ¡Máximo! ¡Tú mismo! ¡Vale! ¡Dale! 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 ¡Salta! ¡Salta! ¡Vete a Máximo! ¡Mateo! 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 ¡Vete al área! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Anda! ¡Anda! ¡Vamos! ¡Vote! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Vamos yo! ¡Sol! 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 ¡Acércate! ¡Acércate, metida! ¡Vamos, metida! ¡Vamos, metida! ¡Abajo! Salta, salta, salta. Yo sé, yo sé, no te aguantes, ¿qué estás esperando? Sandro, Sandro, y atrás primero. ¡Sale, yo sé! ¡Vamos! No hay que mirar, no miramos, mira, vamos. Anda, Max, anda. ¡Fuérate, fuérate! Eso es, anda. ¡Salta! ¡Vale, sal! ¡Anda, anda, anda! ¡No hay que mirar! ¡Corre, corre, corre! ¡Por arriba! ¡Por arriba, arriba! ¡Ey, es la misma! ¡Entra, entra, entra, entra! ¡Entra, entra! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Bien! ¡Bien, eh! ¡Náscuchos, cobecidos! Vuelve acá, vuelve Vuelve acá, vuelve Vamos, un poquito más Máximo, Máximo, cierro por el medio Cierro por el medio Adelante, Matías, búscalo Búscalo, adelante, Matías A todos, a todos Vuelve acá, vuelve acá 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 ¡Vamos! ¡Entra! ¡Entra más, Máximo! ¡Mira! ¡Vamos! 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 ¡Tanquilo! ¡Tanquilo! ¡Despierta! 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 ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Va a pasar! ¡Va a pasar! ¡Va a pasar! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Va a pasar! ¡Va a llegar! ¡Va! ¡Arriba! ¡Va a estar! ¡Antonimo! ¡No vas a estar! ¡Bien! ¡No va a pasar! que no quiere, que no quiere que no salgan de ahí, balón, balón, vamos, Mateo está mirando, Mateo eh, Mateo, no puede salir de ahí hola, hola, anda, anda por el balón anda por el balón eh, chicos, eh, vamos, no sé, vamos no, 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 no